Hola, mi nombre es César James y este es el seguimiento de la tormenta tropical Z que está a punto de golpear a nuestro querido mar Caribe, convirtiéndose según los pronósticos en huracán categoría 1. Esta es la información más reciente de las 12 del mediodía del 26 de octubre 2020. Como ven, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, anunció medidas preventivas para afrontar el arribo de la tormenta tropical Z que se mantuvo estacionada y fortaleciéndose durante varios días en el mar Caribe. Entraría como huracán 1 de acuerdo a los pronósticos. En Cancún, por el momento, estamos en categoría naranja que hace referencia al peligro alto. Como pueden ver en la gráfica, hay diferentes colores y nosotros actualmente nos consideramos naranja, por lo tanto se le pide a los ciudadanos y a los turistas mantenerse informados. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, se suspenden las actividades laborales y a las 4, todos los habitantes y turistas de la zona norte deben estar en casa o en sus hoteles para evitar accidentes o pérdidas humanas. También nos han informado que se cancelan los cruces de las embarcaciones hacia Isla Mujeres y Cozumel. Se pronostica que la tormenta tropical Z se intensifique a huracán en las próximas horas. Entraría aproximadamente a las 6 de la tarde, horario de Quinterna Roo, y entraría por el sur de Cozumel como huracán categoría 1. El huracán pasaría entre Puerto Aventuras y Acumal saliendo del estado a las 12 o a la 1 de la madrugada del día de mañana 27 de octubre. Estén al pendiente y manténganse informados. Si bien, nos han dicho que a partir de la 1 de la mañana de este lunes 26 de octubre entró en vigor la ley seca. Así que nada de alcohol. Recordemos que recién pasó el huracán delta y dejó destrozos en toda la ciudad y pese que aún estamos en recuperación, los ciudadanos estamos muy conscientes y unidos bajo esa tormenta que nos acecha desde hace dos días. En el siguiente vídeo continuaremos informando los siguientes temas. ¿Cuándo podré visitar Cancún? ¿Las playas públicas estarán abiertas rápidamente? ¿Cuándo se regresará a las labores? Entre otras muchas preguntas que todos nos hacemos. No te pierdas el próximo vídeo y recuerda seguirme en Instagram donde estaré subiendo toda la información.